Bueno, bueno, bueno. ¿Alguien juega esto en 2019? Por favor que si lo hace acláreme en los comentarios porque yo me acuerdo que nadie, que este era un juego digamos de esos típicos que todo el mundo, un niño de la clase traía el celular y que siempre lo tenías al lado y que todo el mundo se le pegaba para jugar el juego porque este era el juego. Pero ahora si te fijas es muy triste ya que ya no es el juego sino es un juego más entre el montón. Ya no es tanto en su tiempo ya que con nuevos lanzamientos como Codemobile y variedad de otros juegos se queda muy atrás ya que no es un juego competitivo. No es como eso que tenemos actualmente en la Play Store ya que en la Play Store en sus tiempos más pequeños había juegos como Candy Crush que era lo único que se encontraba. Es el meme Candy Crush entonces no se conocía más. La verdad es que estaba la gente muy desinformada y es que la Play Store no tenía tantos juegos como ahora los tiene. Ni sabía optimizar ni muchas compañías no sabían optimizar lo suficiente como para tener juegos decentes y por eso es que salían estos juegos que aunque simples eran bastante entretenidos y en su tiempo también fueron demasiado demasiado famosos ya que era lo único que se encontraba en la Play Store y como eran juegos free to play pues todo el mundo los conocía y todo el mundo los jugaba. Por esa sencilla razón no era por su calidad ni por nada de eso pero cuando salieron los juegos Battle Royale y todos los juegos competitivos lo que ocurrió fue algo diferente. Fue que el juego pasó de ser del top 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 de la Play Store a pasar a estar en un segundo plano lo que causó pues que la gente dejara de jugarlo y se deteriore. Pero el juego todavía tiene una gran comunidad y eso no lo puedo negar pero como tal nunca llegó a ser lo que se fue en un inicio ya que ahora con todos estos juegos con gráficos bastante altos ya te quedas muy por atrás. Pero sin embargo el juego se siguió actualizando y aunque ya no tuviera el mismo éxito la verdad es que sí mejoró para bien al no ser un juego tan competitivo el juego no se tomaba muy en serio esto del multijugador ya que es un juego eso para tú estar un ratico jugándolo y que te entretenga. No era para eso lo hizo le metió otras cosas que lo hicieron un poco más competitivo pero sin dejar su esencia y además de eso el juego tuvo una evolución para mí bastante buena y no sólo eso sino que el juego metió más aspectos pero que fueran fáciles de conseguir todos los aspectos del juego son fáciles de conseguir y ninguno toca pagar para hacerlo toca con esfuerzo duro puro y duro que se consiguen. Y tampoco es tan fácil conseguir bananas aún comprándolas es bastante de hecho difícil conseguir bananas aún teniendo el dinero para hacerlo es bastante difícil así que aunque sea un juego que puede parecer porque es un poco pay to win no llega a ser tan pay to win. Es un juego muy bueno tiene un balance bastante óptimo y que la verdad me gusta por eso porque no es un juego pay to win del todo y no solamente eso sino que es entretenido y cumple su función. Por eso esto es lo que necesitamos un juego que aunque deje de ser famoso nunca pierda lo que fue en un inicio eso es lo que se necesita en un juego puede que ya no sea lo más famoso puede que no sea la moda puede que la 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 pero sigue siendo un juegazo. No 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 me lo tomen en serio pero es para mí el mejor de todos de su género cuál género el género de personaje que va corriendo por alguna razón extraña ese es su género y lo cumple muy bien o sea es de los es el mejor para mí de su género. Porque cumple muy bien nunca perdió su estética no es como el subway surfers que te tienes que gastar un riñón si quieres una skin no es un juego que está bien como está o sea no no necesita nada literalmente si te vas a la sección de tienda hay un apartado que dice premium. Y en ese apartado pues lo que hay es bastante poco un amuleto de la suerte que te da resistencia ante un golpe que los plátanos en vez de darte uno te den dos que no hayan anuncios y que hayan mejores ofertas eso es lo único que te dan. De resto no te dan completa una mejora entera no tú lo tienes que conseguir es verdad que lo de doble plata no te puede ayudar pero qué importa o sea la verdad es que no te va a ayudar tanto lo que importa es cuánto tiempo le eches al juego y eso es un juego no es que tú le metas 400 mil pesos y de esa manera consigas todas las skins todos los personajes no. Un juego se basa en esfuerzo y en estarle horas y horas dedicándole no se basa en simplemente estar en estarle metiendo dinero no un juego es un juego por lo que es como se juega eso es un juego no otra cosa y por eso es que eso es lo que más le admiro al juego no le admiro que haya dejado de ser el lo top porque antes era lo más top del mundo pero ahora ya no es tanto. Pero en vez ha sabido mantenerse no es como sus weysurfers que ahora mete 400 anuncios y al mismo tiempo tiene cosas de paga no 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 este juego no es así este juego es diferente diferente. Se destaca por su parte sin necesidad de deshonrar lo que era hace tiempo no es un muy buen juego la verdad y me gustó bastante como lo hicieron me gusta me gusta el estilo que le dieron y sinceramente yo prefiero jugar esto a jugar un juego que esté mal hecho. Que aunque es verdad que sea competitivo no significa que sea un buen juego lo que define a un juego es si cumple o no cumple con su promesa. Si tú quieres un juego de suspenso pues vas a buscar un juego que sea competitivo de suspenso pero que pierda su esencia de suspenso no esto no es esto no es xbox ni tampoco nada de eso. Para la época de esto era bastante bueno este juego para la época en que se hizo era la novedad era bastante bueno y por eso la gente lo jugaba. No lo jugaba porque normalmente no lo jugaban porque porque el juego fuera bueno no lo jugaban porque era la novedad pero que todavía se mantenga como los tops de la play store aún habiendo todo esto demuestra que el juego siempre fue top sin importar qué. Aunque 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 hubiera o no hubiera moda demuestra que el juego siempre se mantuvo en el top y por eso le doy a este juego en general 7.5 ya que ya que hay uno que otro error pero la verdad son errores muy mínimos y tampoco es perfecto. No le voy a dar una puntuación de más arriba porque porque se la debería dar otro juego pero 7.5 es bastante puntuación ya que 10 no es así que es hasta el 9 que digamos que yo clasifico los juegos ya que 10 es digamos que perfecto y perfecto para mí no es ningún juego siempre va a tener su contractora. Entonces yo por eso digo que este juego es bastante bueno y un 7.5 está más que decente en la escala de juegos de la play store ya que Subway Surfers se mejoró demasiado y que este todavía se mantenga y además se mejore es un logro impresionante.